¡Suscríbete! Mira, se va bien esta imagen, yo estoy a punto de endeudarme comprando una porquería, una figura se le llama figura similitudes, y la nenita me usa yo, a punto de comprarme una cosa que es una porquería para endeudarme, ese por ejemplo, cuando estoy rodeada de problemas y responsabilidades pero hay en botar, ese es el significado de ese en baracayay, o sea, yo la gata, yo como la yo misma, este se viralizó el año pasado, ya quería nomás triunfar otra vez yo misma, llegaba a la facultad, Anderón, y el profesor no vino, así tu pinta, ¿no es que no? ¡Mamá, es como la carne! ¡Michi, esta es la gente, ahora una mi sobrina, ahí mira, cuando ya me desjaboné todo y entra alguien al baño gritando, ¡ah, acá pasa! ¡Se calderín! ¡Pam, cuando te desjabonaste ya se acabó el agua caliente! Exactamente, no, pero alguien quiere entrar a hacer su número dos, yo me ensina, no digo, acá pasa, como, ahora tengo un video, y vamos a verlo, quiero que preste muchísima atención, es el video del primer día de trabajo, de nuestro sonidita, Joseca, el abogado del amor, y no la voy a cambiar, vamos con el material señor director, ande a Joseca. ¡Vamos un sistema de informe específico! Alexandra Bravo, Televisión Manavita ¡Cajal! Continuamos, algún inconveniente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Me hace por nada porque no bala en el pasillo, a ver que no explotó algo! ¡Vos sabés que es de la escuela de Lázaro, de la escuela de Lázaro! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!